Hola, soy Alejandra, yo soy Paula, yo Carla, yo Rocío, yo Candela, y yo Camino, y somos Seis Ibex. Venimos a cantar a capela el tema con el que quedamos segundas en el concurso internacional de canto a capela. Ha quedado tan redondo que me da miedo hablar para no destropearlo. No me extraña que quedaréis segundas, lo que no entiendo es cómo lo quedasteis primera. Historia da... Amén. 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 Y uno que rico y ya no viaja, vive, compárame tú con el Caribe